continuamos con la sesión de compra de mercadona y del día bueno como veréis en la cara el comido ya son las 7 menos cuarto de la tarde me he intentado dormir varias veces y se me ha quedado este careto si vamos a seguir y así ya yo creo que ya es hora de guardar la compra desde las tres hice en el día y el ticket lo que no a mirar me subió en el día 25 con 10 y en mercadona me subió 73 con 73 79 con 34 y ahora está probando la cámara pero evidentemente tengo que probar y ver cómo funciona y cómo no porque no me aclaro y yo quiero que sea como el móvil que yo me vea cuando me esté grabando y no había manera digo mi hijo déjamelo la hago pruebas yo sola porque no puede ser no más claro porque estoy mirando el objetivo yo creo que cuando yo hacía con la cámara yo mira me miraba como el móvil que me veía yo porque es que yo parezco un poco no sé no sé igual es así pero parezco un poco tonta y mirando el objetivo que no sé si me veis o no me veis o sencillo bien el producto yo creo que si tiene que haber alguna manera de girarlo pero para no perder tiempo me voy a ir al dentista las 7 con alejando que le van a poner la parte de abajo de los brackets pues no pierdo más tiempo os voy a enseñar lo del día lo del día que ha empezado mi hijo lo que es esto ya os digo en el día ha sido 25 euros y ha sido dos napolitanas que costaban dos un euro que mercadona cuánto vale una napolitana por cierto 70 céntimos pues aquí dos un euro para mi mayoría eso ya lo sabéis que le encanta cereales de estos que quería adri mirar compré cereales de donde los compré del más y más no sé si tenéis más y más vosotras donde vivís de copos de arroz de chocolate que malos que malos o sea ni a adrián le gustaron ni a mí porque los de mercadona de la marca de mercadona de trigo de ese de arroz de trigo de jodín este que no me sale este en la marca de mercadona buenísimos estos que estos a nombre que me habías dicho algo estos malísimos malísimos ahora veremos porque hay que comértelo por cojones porque está para que te entero pero malísimos por lo menos para mí y adrián mira hasta aquí hace días que no sale porque hace días que no sale el pan de miguel mi país y a mí mismo viene el papá noel ya mismo fiestas de que preguntan las chicas guapas maravillosas de nuestro canal que donde está mi ayudante en los comentarios estudiando jugando y jugando eso bueno ahora que yo estudio el hecho de los buenos sí vale para que yo estudio los deberes sí pues estos le he cogido estos de la marca del día y bien bien exámenes sí yo digo no me ha dicho nada de estudiar tiene que hacer un dibujo para mañana bueno muy bien y estos costaban uno con más o menos como mercadona porque llevaba la aplicación de mercadona abierta porque yo me había hecho la lista de lo que quería para ir mirando los precios no yo digo voy a comparar porque había unas cosas que ya se las ha comido de hecho unos donuts que tienen nubes que están muy buenos y era para comparar y estaba más o menos sentimos se quitaba con el de mercadona pero igual y están buenos estos estamos los que estuve tentada cuando cogí estos de coger estos y la calle hablando mal porque fatal he cogido de bífilos de la marca del día que están buenos los yogures y estaban a un 30 por cien más económicos yo digo ya mi marido a mí de kiwi a mí me gusta el kiwi pero como que estoy más dulzona ahora me apetece más de dulce de hecho a él he cogido estos que no se ponen porque no sé que he hecho el ticket del día a los chiquillos desde cogido estos que estaban al 30 por cien que se quedan muy bien de precio de nesquik lo que os digo siempre aunque pasen 10 días de la caducidad no pasa absolutamente nada y para uno con nueve de este me acuerdo se ha chafado este de estratachiella y a no estos no estaban al 30 por cien pues estos 1 con 9 iban 4 muy bien no de precio es que no me cogí una panacota buscaba panacota y no había después sí después de leche de esta paella sin lactosa les he cogido 3 se mi desnacada navidad sí ya mismo navidad 0 con 75 3 les he cogido aún queda después me he cogido estos tomatitos porque ya sabéis que lo mejor me hago un revuelto de no voy a empezar a mirar el whatsapp de mi hijo no para este es de mi mayor y no para decir si voy leyendo que se ponen los nervios es que me tienes que coger el móvil que me lo dejas si es que es un trozo de pan pero vamos que eso que ya el papá no me tiene que traer un móvil o la cámara es saber cómo va al 30 por cien pues nada creo que se quedaba con 70 céntimos y muy tiene buena pinta mirar son de estos de pera y a ver para ponerlos con mejillo y con mejillón con atún y maíz o con la ensalada o con queso fresco atún maíz y tomate yo mezclo para todos ver son de perita están dulces ellos he comprado otras veces están dulces a esto si están para comer ya están para comer ya y aquí hay un cuarto y según pone aquí si no es retiquetado viene de granada muy bien después he cogido del día que ya se lo han comido porque no lo veo a mí aquí también esto también es del día que le gusta mucho a adrián que valía un euro vale un euro que son cuántas van cuatro flautas y llevan crema por dentro y este le gusta también mucho a adrián y había cogido así queda tipo así pero eran cuatro donuts y uno de ellos era de fresa con algo blanco otro de chocolate y pepitas de chocolate otro rosa con nubes pequeñitas las chuches de nubes y otro normal que sé que me he comido yo y no lo veo porque lo habrán acabado después del día de precio está muy bien pero no no después de ser cogido guarrerías de éstas porque está más económicas creo que era 1.5 está que son barritas de éstas que van rellenas ese cogido esto un euro que van cuatro de esto que lo aprobó a mi segundo y le gusta hacer esto se va a enfadar conmigo porque no estoy llamando para ir al ese queso de mercadona carne picada 2.50 para los macarrones muy bien de precio no más económica uy sí más económica que mercadona está de cerdo medio kilo uy mira que aduca el día de navidad 2.50 veis más leches que lo voy a dejar así así mi marido ahora cuando acabe de ducharse este más económico también 1.45 y en mercadona 1.75 pues son 30 céntimos hoy estoy calculando no sé si estarán buenos creo que sí porque me suena que ya los he probado estos para mí y para quien quiera y después he cogido también el turrón que estaba a 99 de chocolate blanco súper bien de precio porque les iba a coger en mercadona una tableta de chocolate de oreo mira y creo que está más cantidad este otra guarrería que creo que era uno con espera lo que me gusta y van eso que lleva galleta y llamar alejando que se enfadará que se vaya arreglando que nos tenemos que ir galleta caramelo y el chocolate que en mercadona también está creo que esté más o menos de precio en el día más caro es aquí más caro un poquito más caro y este 1 con 15 que es como el mar y van 1 2 3 4 4 5 1 con 10 céntimos también esto todo eso es el mayor a mí hubo una temporada yo creo que fue antes del embarazo de mi último hijo de adrián todos los días me comía uno o sea era o sea era necesidad de azúcar puro ahora de esa época de hecho si veis los vídeos me podéis ver la cara de bollo que tengo pero bollo bollo o sea con el embarazo de rival me puse bollo 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 total y después yo creo que después después del embarazo adrián no creo porque estuve en madrid en el hospital muchísimo tiempo creo que fue yo creo que ahí no había tenido todavía pero bueno que la cuestión me puse como el chico ahora empezamos con mercadona y así mi marido que se vaya entreteniendo ahora que ha venido de trabajar el pobre y que lo vaya guardando que eso de fundir 1 con 5 para mis gatas imprescindible 1 con 70 que de hecho he visto que éste le gusta de siempre a mi perrita la pequeña lulu y le voy a dar una latita al día porque lulu es lo que menos come tiene la boca fatal todas la otra también porque tiene 4 4 dientes solo pobrecita por lo que os he dicho de que viene un maltrato y está también porque igualmente viene un criadero donde no se ocupaban de ellas para nada solamente que para criar y bueno las condiciones lamentables y tiene la boca fatal de sarro que si dios quiere lo que os comentaba antes y es que si dios quiere papá estoy grabando que si dios quiere la quiero operar lo que pasa que son 12 añitos y me da miedo la verdad uy vamos a ver los vuelvo el móvil ya moverlo que soy muy tenía la flor de que tengo no la cojo por si os muevo el móvil y se fastidia la cuestión es que le doy media latita por la mañana que siempre tienen el pienso y media latita por la noche porque necesita engordar clave muy regalita para esta noche todos lo pongo pongo un puñado pondré pondré mirar pondré esto si queréis hacer la receta eso lo trituro bien en la picadora la trituro bien lo he hecho lo pongo con agua es si no vais a quemar la picadora con agua en el vaso lo cierro aunque se quede espesito espesito tirando líquido no muy líquido lo pongo con las patatas y una lata de cerveza patatas y el pollo que ya no es frito antes todo eso lo dejo ahí que se coja y unos champiñones y buenísimo esto uno con algo uno con uno con cinco céntimos de poco que he hecho he cogido dos de pan de esto uno diez tres y voy a cortarlas así para bocadillos porque ya no encuentro el tamaño el pequeño muy pequeño y el grande se lo dejan pues lo que he pensado es que de una voy a sacar tres porque creo que es el tamaño que mi mediano se come y el pequeño también así que de he comprado dos y estas cosas perdón 21 con 10 y lo que voy a hacer es congelar lo que mira el congelador y lo tengo mirar otra cosa igual había visto un congelador para comprar y un arcón y estaba muy bien 60 euros en segunda de segunda mano en wallapop 55 tenía por bueno el típico a dar con ese pequeñito 55 por 123 de alto puede ser algo así que a mí me apaña que no lo cojo porque son las fechas que son y lo que os he dicho que siempre hay siempre hay que dije pero para el mes que viene si dios quiere lo malo es que igual ha vendido ya he mirado este y mi amiga me recomendaba que cogiera de cajones porque sí que es verdad que si es arcón lo vas metiendo dentro y no ves el final no es igual que si tiene cajones que está muy apañado de segunda mano también y se ve nuevo y ese vale 100 euros y se ve nuevo no mire de dónde era porque claro evidentemente si es lejos de donde yo vivo porque hay que traerlo en el coche y ese tiene cuatro cajones y el de abajo que más pequeño y mi amiga tiene ese dice que muy bien porque ya lo separa carne pescado el pan es que me hace falta chicas ahora mismo no puedo o sea tengo el congelador petao de cuatro cosas de cuatro bolsas de verduras de pan y dos de carne y dos de croquetas y lo que compré yo no lo puedo meter y todo así me hace falta pero este mes va a ser que tampoco por lo que os decía yo pues va a ser para el mes que viene sumos 0 con 80 más económico que en el día y esto le encanta y van este he cogido el pienso en este que vuelvo a repetir que ya he visto que le sienta bien y la croqueta es mediana la que os he dicho y ese a veces ya empezamos no puede ser porque estoy leyendo los guapos a este mandan a mi hijo y me entretengo y después me decís que estoy no estoy en la faena y es verdad pero es que veo lo que le dicen es que salta el whatsapp muy bien 7 con 50 y pasa en la semana porque mirar compré este es que va kilo y medio la croqueta es divina porque es muy pequeñita pero evidentemente kilo y medio con mi cachorro grande no hacemos las paellas esta croquetilla mirar esta croquetita le viene a ver cómo la puedo enseñar le viene genial porque es hiper chiquitina pero él pega la metazos y vamos es que yo creo que ni mastica se lo traga entonces como no había el sábado estuvimos en el campo cogí de este pero 6 50 1 y medio y este 3 kilos 7 con algo y la croqueta lo único que es más más grande pero bueno a ver lo que hay alejandro ya estás bueno pues voy a volver a cortar chicas porque no me da tiempo y mientras mi marido que guarde esto os enseño esto y así el que vaya guardando este 1 con 45 que hacía tiempo que no compraba bocaditos de jamón de mercadona he cogido 4 de vasos de cappuccino 0 con 75 para dejándolo para desayunar porque si le hacemos el café con leche de casa es demasiado fuerte para él y ese como no lleva tanto café se lo toma bien he cogido 4 1 con 30 queso de ese también a él que le gusta así de polvo de pasta vídeos finos porque desde que probé el fino a mí no me gusta el gordo 40 céntimos latas de maíz que es el tamaño perfecto para de una vez utilizar en la ensalada y van 3 0 con 95 procuro quedarme con los precios para deciros lo y es el tamaño perfecto para una ración perfecto mi café de avena para el jueves donde voy que no hay cafetera es un imprescindible está buenísimo 0 con 85 que la semana pasada me olvidé para en la gasolinera a comprarlo de la marca de carrefour que es un carrefour de gasolinera 1 con 50 y eso que era de la marca de carrefour yo fui un sol café ni que fuera de bar sopa de sobre de pollo con fideos finos con este mapa yo esta semana porque tengo que hacer puré patatas y otras cosas y me apaño y creo que son 0 con 50 no llegan o 0 con 54 de todos paquetes chicas lo que os decía al principio ya es lo que hay este 3 con 40 y este es el doble expreso intensidad 8 que eso de este un euro y ya sabéis que le gusta el de sabor plástico esto un imprescindible semanal que está para cambiar 3 con 50 imprescindible que me dejo esto que mi marido lo guarde me voy al dentista y me faltará otra a ver si puedo acabar un euro saladitos que también nos gusta tener que nos gusta picar este lo cogido para tenerlo ahí para el que quiera que se queda con hambre cualquier cosa 0 con 70 de soja de la marca de yakisoba ha de hacendado yo digo eso es la marca de ellos 1 con 25 mantequilla light que no me quedaba para los purés o para alguna tostada más café veis más café de este café con capuchino que es el que le gusta un euro siempre me gusta que en el tomate frito 3 porque es que no estoy segura que me quedaba 0 con 95 para las alitas y las alitas más he congelado maré megua bueno no son para esta semana 1 con 5 los batidos de chocolate eso también es un imprescindible otro imprescindible 0 con 80 con leche frutas de mediterráneo para la medicina de abril se acostumbra con ese 0 con 23 a la lata de cerveza para el pollo de esta noche con los cacaos y le he cogido este que ahora se acostumbrado y al mayor igual el mayor no el segundo también igual coge dos euros y van 12 azúcar de caña no es actimen este salón de bebible pero el azúcar de caña que me dijo que le gustaba y me queda una bolsa y ya la acabo y me voy al dentista porque igual llego que nos coge enseguida que llego que me dice que me siente que me espere porque se espere ya hoy un poquito 1 con 19 de queso pero 95 de riel lleve hoy he cambiado porque esta saldría le gusta mucho porque se deshace la leche y le gusta mucho a mí también esto se suponía que iba a ser iba a ser la cena de esta noche que he cogido 3 y 3 curasanes que salen a 0 29 cada curasán pero ahora cuando estamos merendando me veo mi marido comiendo segundo digo que haces dice comiendo un curasán digo si son pasta noche para la cena que le pongo jamón yote y queso calentitos y se lo comen pero 3 4 es que no porque los mayores se comen 2 y hay uno que se queda sin él ya veremos lo que faremos se había dicho que iba a hacer el pollo y pues mira hay no si tampoco va a hacer el pollo si estoy pensando que tengo un carnet congelada ayer del lomo y hay que gastarla aquí no se tiran a 1 con 75 que está muy bueno esto y le gusta al mayor y a todos para aplicar pero con 75 tres paquetes de palomitas también que les gusta tener y de vez en cuando acérselo un saco 285 tres kilos porque tengo unas pocas todavía ya sabéis que no me gusta comprar muchas porque se me estropean se me estropean porque depende igual gasto mucha patata que no no 3 con 40 el fuerte no sé si hay masa ni de marca pero bueno es lo que hay eso contigo siempre hay cosas por delante pero bueno no nos vamos a quejar jamón 3 con 40 porque eso es un imprescindible eso lo gastamos mucho 1 con 50 el salchichón o 1 con 45 ya no lo sé me parece que 1 con 50 y el salami 1 con 45 una de aceite 0 con 99 porque quiero cambiar el de la feridora madre de un trozo de lomo grande que yo luego lo corto a 3 con 71 y aquí hay un kilo 0 con 940 este a veremos es que tengo necesito comprar congelador porque mirar eso que he comprado de carne el salchichón también 1 con 45 y está muy bien porque van paquetes individuales es lo que me gusta y la verdad que está bueno el fiambre otro de cappuccino sale por aquí he cogido esta pasta porque mirar compré la de perlas esa que pone que es buena que tal y que cual yo que me hacía los dientes más oscuros se decía mi hijo el mayor porque nosotros aquí sí que nos dábamos los dientes yo tres veces al día no lo reconozco dos y a veces una mis hijos dos y a veces tres y yo digo aquí en dientes blancos no os veo chicos voy a probar con el bicarbonato blanqueador y a ver qué tal que éste me suena que ya lo probé una vez pero con 90 madre mía no me acordaba este que estaba 2 con 55 un kilo de alitas de pollo no 2 con 55 era esta que me tocará hacerlas mañana porque están ya medio descongeladas o sea que hoy hago la carne mañana hago las alitas y pasado haré los muslitos aunque los muslitos sí que los puedo guardar todavía en el congelador pero la cuestión es y el sitio a donde está así que hasta aquí la compra tendré que ir a comprar porque estaba pensando me faltará más guarrerías por supuesto a mitad semana leche de avena que solamente con bebida perdón de avena que solamente he comprado tres para no venir cargada y última de mis gatas que lo compro en el más y más lo cual me volverá a tocar a picar esto ha sido 79 115 pero sí que es verdad que tengo de la semana pasada que compré la semana pasada fui al líder y compré tenía bastante entonces sí que los 150 mínimo no te lo quita nadie que muchísimas gracias que me voy al dentista corriendo que ya llega ya llegó tarde igual ya tengo un whatsapp en el de esto pero bueno es aquí es bajar y tenerlo enfrente que muchísimas gracias que a ver si sé cómo funciona la cámara ahora lo miraré con mi marido cuando venga para poder porque esa es otra como el ordenador nosotros decía no es iphone ni apple no puedes pasar estos vídeos a lo que ya me voy a decir ya me llaman muchísimas gracias hasta semana que viene y cuidados muchísimo vale cuidados que nos necesitamos todos un beso